Hola a todas y todos y bienvenidos un día más a este canal, mi canal de Youtube Feliz jueves a todo el mundo, feliz primer jueves del mes, bienvenido a abril Ya por fin estamos en primavera, empieza el buen tiempo, el solecito, el calorcito Ya parece como que tenemos el ánimo como más subido, nos apetece hacer más cositas, salir a la calle, a que nos dé el sol, el aire Como que estamos mejor anímicamente, estamos como de mejor humor, tenemos mejor ánimo Y bueno, esas son las cosas buenas del buen tiempo y de este clima tan maravilloso que tenemos en este país Que por suerte podemos disfrutarlo, la verdad, yo es una de las cosas que aprecio más de donde vivo Sobre todo además vivo en Barcelona, que el tener playa es para mí un lujo, un lujo, me encanta, amo la playa También me encanta la montaña, es verdad que cada cosa tiene su encanto Pero la playa la verdad es que me desconecta de tal manera, me hace desconectar, me hace coger energía, ese sol, el mar, el olor a sal Es algo que eso, que valoro un montón y estoy súper agradecida de poder vivir aquí Y bueno, nada, era una pequeña entrada al vídeo Y de esta forma, pues nada, quiero daros la bienvenida, quiero dar la bienvenida a Abril De esta forma, de una manera muy positiva Os mando y os deseo muchísima positividad, alegría, buenas vibras a todo el mundo que esté por aquí en este canal Y bien, pues os voy a explicar un poquito qué traigo hoy, cuál es la temática del vídeo de hoy Como ya sabéis, los primeros jueves de cada mes Suelo traer un vídeo informativo sobre alimentación y salud Y hoy he querido traer un vídeo que creo que puede ser súper, súper, súper interesante Porque ya que es verdad que estamos adentrados en este mundo de la alimentación, de la alimentación saludable y demás Me preguntáis muchas veces, aparte de qué puedo comer Y que sobre todo os apetece ver recetas, os apetece ver menús semanales Es algo en lo que estoy en ello Antes de empezar con estos menús semanales y estas recetas Quería primero enseñaros este vídeo para ponernos un poco en situación Y para primero entender y saber cómo se prepara pues un buen plato o un buen tupper Lo que queráis, si os lo lleváis al trabajo o a donde sea, pues también sirven para los tuppers Entonces, ¿qué es lo que debe llevar un buen plato? Bueno, no las cantidades porque yo no peso nada Pero más o menos la organización de un buen plato Tanto proteína, carbohidrato, qué debe llevar Y más o menos una cantidad aproximada de lo que debería ser lo recomendable Pues bien, por eso quería, antes de empezar con todas las recetas y todos los menús saludables Primero de todo, el concepto este, tenerlo claro Y a partir de ahí entonces, enseñaros todo lo demás Así que vamos allá, dentro vídeo A ver, primero de todo, vamos a ponernos en situación Bien, ¿qué tengo que poner en mi plato? ¿Qué alimentos, qué productos, qué debo añadir a esos platos para que sean sanos o saludables? Bien, ya os he dicho hace nada que eso que sirve para los platos Y también pues eso, para la gente que trabaje y se lo tenga que llevar al trabajo Para un tupper, ¿vale? O sea, es simplemente pues eso ¿Qué debe llevar? Un buen plato sano o saludable Primero de todo y lo que yo creo que es lo más importante que debe llevar un plato Son los vegetales Entonces, a partir de aquí, claro, decir Sí, claro, vegetales, muy bien Claro, yo aquí, en este vídeo quiero profundizar un poquito más Y explicaros y poneros ejemplos de qué pueden ser No los alarmemos con calma, tranquilidad Es súper fácil, una vez ya sepáis estos cuatro conceptos y estas cuatro cositas Va a ser súper, súper sencillo preparar platos ricos y saludables Lo primero y más importante que debe llevar un plato Lo que debe llevar más cantidad Es de vegetales Son los vegetales, ¿vale? Entonces, ¿cómo pueden ser estos vegetales? Siempre debe de llevar un vegetal crudo O varios vegetales crudos Y cocidos Porque, bueno, como ya se veis Pues los vegetales crudos tienen unas propiedades Y los vegetales cocidos, pues tienen otras Entonces, por ejemplo Yo lo que haría para hacerlo de manera más fácil Pues cada día, por ejemplo, tener una base de ensalada Una, la que más os guste Pues la iceberg Los brotes estos que Las bolsitas, los packs estos que venden en mercado Una, por ejemplo, de diferentes tipos de hojas Y de vegetales crudos Tipo ensalada Que creo que vienen espinacas Canónigos, rúcula Bueno, lleva ahí un mix Eso puede ser buena opción Yo solo utilizo bastante porque como lleva una variedad Pues ya como que introduces un poquito de todo Entonces, pues tener cada día una base de ensalada Y esa ensalada, pues combinarla cada día con diferentes Hacerla con diferentes tipos de cosas Pues yo que sé Un día la base de esta ensalada con queso Tomate y atún, por ejemplo O lo que le queráis echar, ¿eh? Y frutos secos Al día siguiente, pues me la combino Bueno, yo lo que había pensado Para no, por ejemplo Hacer cada día ensalada Con vegetales crudos y cocidos Pues, por ejemplo Hacer lunes, miércoles y viernes Por ejemplo, pues la base de ensalada Con estas cositas Ya os digo Podéis combinarla pues con eso Al día siguiente podéis hacer la ensalada Yo que sé El lunes, eso El miércoles La base de ensalada Con también tomatito Pollo A tiras Tomate Frutos secos Queso de cabra O el queso este de rulo Luego al viernes Pues a esta base Le añadís pues huevo duro Le podéis añadir manzana Le podéis añadir algún tipo de fruta Que hay gente que también Están muy buenas La mezcla esta de sabor salado y dulce Pues alguna frutita Bueno, le podéis echar mil cosas Lo que vosotros queráis Entonces Martes y jueves Que son los dos días que quedan de la semana Yo estoy hablando de lunes a viernes, ¿eh? Fin de semana Porque bueno, es un poco más Bueno, quizá igual pues comes algo Un poco más fuera de lugar Como que te das un poco más de libertad, ¿no? Entonces lo hago de lunes a viernes Pero bueno, podría ser de lunes a domingo Perfectamente ¿Qué más? Entonces, martes y jueves Para no estar comiendo cada día ensalada Podéis hacer cremas o purés De vegetales Entonces pues sí Martes y jueves podéis hacer Pues yo que sé El martes una crema de calabaza Con cúrcuma y jengibre Y semillitas Y el jueves pues podéis hacer Otra crema Pero de calabacín Manzana Espinacas ¿No? Para variar un poquito Entonces En estas bases de ensalada Con los alimentos que la podéis combinar Como he dicho Crudos y cocidos Pues a eso me refería Por ejemplo Tomate y todo esto Ya sabéis que es crudo La hoja también Las hojas de ensalada son crudas Pero podéis añadirle A estas ensaladas Pues yo que sé Calabaza al horno Y también se la añadís Le podéis Nada Pues lo que queráis Pimiento al horno Calabaza Mil cosas Calabacín Todo esto cocido Para eso Para tener la parte de vegetal crudo Y la parte de vegetal cocido Son pensar Que es que los vegetales Tienen que ocupar La mitad del plato Eso es la mitad del plato Toda la mitad Tienen que ser vegetales De este tipo Segundo punto Los carbohidratos Los carbohidratos Deberían ocupar Una cuarta parte Entonces pues eso De la otra mitad que queda Un cuarto Y que tipo de carbohidratos Podemos añadir a este plato Pues podemos añadirle Arroz Patatas Batata Algún pan saludable De vez en cuando Entonces Por ejemplo Para La patata Sobre todo la patata Bueno ya sabéis Que es muy 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 saludable Cocerla Dejarla enfriar Y luego meterla En la nevera Un día o así O durante la noche Y comértela Al día siguiente Tiene muchísimas propiedades Saludables Ya que bueno Esta patata Pues al Al cocerla Y luego enfriarse Produce pues lo que es El almidón resistente Es súper súper saludable Para nuestras bacterias Del intestino Y pues eso Es un súper prebiótico Y bien Eso sería La cuarta parte Los carbohidratos Y tercer punto Que es el otro cuarto Del plato que queda Sería la proteína Como ya habéis visto Vegetales Primero vegetales Carbohidratos Y proteínas Siempre tiene que contener Estos tres bloques Entonces Proteína Pues Podemos poner Huevos De buena calidad Legumbres Es decir Pues eso Lentejas Alubias Garbanzos Etc Que más Carnes De buena calidad También Lo que podáis Ya sabéis Bueno Ya he comentado En vídeos anteriores Todo el tema este De la carne Y de los huevos A poder ser ecológicos O de buena calidad De proximidad Y pues pescados ¿No? Entonces pues Vais variando Pues por ejemplo Huevos Se pueden comer Cada día Ya lo he comentado En otros vídeos Pero por favor Que sean de calidad Si no No Mejor no Entonces Bueno Pues podéis ir variando También Yo que sé Un día Si queréis Huevo Otro día Pues ternera Otro día Salmón Otro día Lentejas Garbanzos Lo que queráis También Esas legumbres Las podéis añadir A la ensalada Si queréis También es otra opción ¿Vale? Yo lo he puesto así Por bloques Como para dividir Y que veáis Más claramente Que cosas Podéis añadir Pero ya os digo Podéis mezclarlo todo Incluso si queréis Mezclar todo Lo podéis mezclar En una super ensalada Y comeroslo O sea También Pero bueno Era más que nada Para que quedaran claro Estas divisiones ¿No? Y pues eso Ya os digo Carne Lo que queráis Ternera Pollo ecológico Cerdo Conejo Carne de caza Bueno Lo que a vosotros Os guste Y pues pescado Lo mismo Intentando evitar Los pescados De gran tamaño Por todo el tema De los metales Pero ya os digo Merluza Bacalao Lenguado Lubina Dorada Etcétera Hay miles de pescados Súper ricos Marisco También podéis añadir Que es muy saludable Claro Todo esto Ya os digo Es Siempre y cuando Todo lo que añadáis Os siente bien Os guste Y no os Siente mal Al estómago Ni inflame El estómago Ni nada Porque es verdad Que hay gente Que yo por ejemplo Todo esto lo puedo comer Y tengo Crohn Pero hay gente Ahora hablando De personas Con enfermedades Inflamatorias Intestinales Pero este vídeo Sirve para todo el mundo Porque es comida saludable Entonces Pero bueno Centrándonos en las personas Con enfermedades Inflamatorias Intestinales Pues lo que os decía ¿No? Porque muchas veces Me decís Ostras Es que ¿Por qué estás comiendo Lácteos? ¿Por qué comes Yo que sé Legumbres? Eso es Es súper Inflamatoria Bueno A ver Es que A cada persona Le sientan Los alimentos De una manera Entonces Yo Si que por suerte Puedo comer de todo ¿Vale? Pero como saludable Y hay gente Pues eso Igual a mi me sientan Súper bien Y no me No me producen nada Los frutos secos Y hay gente que No los tolera Para nada Entonces Claro Todo esto Centrándonos Cada uno En Pues eso En que nos siente bien Nos guste Y que no nos dañe Por eso os digo Cada persona Y cada intestino Y cada Cada Caso Es un mundo ¿Vale? No podemos solo Generalizar Y tratar a todo el mundo Por igual Y Igual que con las medicaciones En estas enfermedades Entonces Pues lo mismo Con la alimentación Después de estas divisiones Vegetales, carbohidratos Y proteínas Pues Llevarnos alguna pieza De fruta También estaría bien Yo lo que suelo hacer Normalmente En los mediodías Yo suelo comer Pues Todas estas cositas Más que nada Para explicaros un poquito Como lo hago yo Por si os sirve Yo suelo comer carne Si cuando como carne Es verdad que no suelo comer Mucha carne Ya lo he comentado Pero cuando como carne Suelo comerla al mediodía Y por la noche Siempre suelo comer pescado No sé No sé Es una manía que tengo O me gusta así Porque igual Pienso que es más ligero No sé Y es eso Pues Por los mediodías Los mediodías Que como carne Lo hago eso Al mediodía Para la hora de comer Y por las noches Siempre suelo comer pescado Entonces pues eso Vais variando Que es verdad Que hay muchas noches Que he comido algo de carne Y al mediodía Al pescado también Pero bueno Que normalmente El 80% de las veces Lo hago así Es mi manera de hacerlo Ya os digo Entonces pues eso Vais variando Y pues lo que os decía Siempre fruta Fruta lo ideal Es comer también Cada día No os digo Cuando Porque da igual Podéis comer fruta Después de comer Antes de comer Para picar algo Porque tenéis hambre Podéis comer Cualquier tipo de fruta Y cuando queráis Normalmente pues Lo ideal sería Es unas 4 o 5 raciones Al día 6 Es que depende Porque tampoco Está nada estipulado Y está Tienes que comer Cada día 5 piezas De fruta Porque si no Mal No Igual un día Me como 3 Otro día Me como 5 Otro día Me como 1 Otro día Me como 4 Vale Sobre todo Centraros mucho En eso En lo que os apetece Porque si tampoco Os apetece Y no tenéis hambre No os sintáis En la obligación De Me he comido 3 piezas de fruta No llego A las 5 del día No O sea No tiene ningún sentido ¿Vale? Siempre y cuando Os apetezca Y Pues eso No No os inchéis Ni comáis De más Por eso Porque Te recomienden eso No O sea Va mucho En lo que a ti Te apetezca En ese momento Que tiene que haber Fruta cada día Si Y ese es más o menos Más o menos Son los valores Que te dan Pero Aproximados Más o menos Pues contando eso Y es lo que os digo Porque un día Te comas una pieza de fruta Tampoco ya va a pasar nada Yo normalmente Si que es verdad Que suelo comer De 3 en adelante Pero es verdad Que algún día Pues me he comido 1 o 2 Y no ha pasado nada No pasa absolutamente nada No os preocupéis ¿Vale? Pero bueno Es lo más Recomendable Y nada Pues yo creo Que este vídeo Lo vamos a dejar ya por aquí Espero que os haya servido De ayuda Esto lo Como he comentado antes Lo he querido hacer un poco Para preparar ya Todos los vídeos Que vengan de recetas Y menús semanales Que os voy a ir mostrando Y tengáis un poquito claro Pues Estos conceptos ¿No? Para empezar ya A cocinar Y bien Pues lo dicho Nos vemos dentro de Muy poquito La semana que viene El próximo jueves Con una compra semanal Que este jueves Como he colgado este vídeo No he podido colgar La compra semanal Pero la tendréis La semana que viene Si o si Y nada Espero que Bueno Como veis ya Me estoy poniendo bastante Las pilas En el tema de los vídeos Estoy colgando cada semana Y Os agradezco muchísimo Una vez más El estar ahí Como Como digo En cada vídeo Pero no me voy a cansar De daros las gracias Por todo Mil gracias Por estar ahí Por seguir ahí Por seguirme A toda la gente nueva Que venga Bienvenida a esta familia Y Pues nada más Nos vemos El próximo día El próximo jueves En este canal El mundo de vida Que vaya muy bien El fin de semana Chao